Horóscopos de Moni y Vidente hoy 29 de septiembre. Conoce las predicciones para el amor, salud y dinero. Moni y Vidente te da todos los detalles de lo que las estrellas tienen preparado para ti en el ámbito del amor, el trabajo y la salud. Moni y Vidente, la astróloga más famosa de México, te dice Los horóscopos para este miércoles 29 de septiembre. Descubre cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Inicia este día de la mejor forma, con energía y buena actitud. Aries.Tendrás crecimiento laboral, pero elige lo que sea mejor para ti y no te enojes sin razón. Sabemos que eres fácil de provocar y esos impulsos hacen que te vuelvas intolerante a las situaciones que no puedes manejar. Viene un viaje, pero déjalo pasar, no es momento de salir y es mejor que te mantengas alerta de Mercurio Retrogrado. Tauro.Deja de batallar con los pagos. Trata de mantenerte actualizado. Para que no pierdas dinero, evita sacar cosas a crédito. Vienen momentos de extrañar y de disfrutar lo que viviste en el pasado. No te estreses por las circunstancias adversas y recuerda que la familia es lo más importante y debes ser feliz con lo que tienes. Punto Géminis.Trata de arreglar todos tus problemas del pasado. Mantente actualizado, porque eres un gran líder y si llega una buena oportunidad no tendrán dudas para dártela. Sal a caminar por las mañanas con tu pareja, para que renueves energía. Recuerda que el estudio es fundamental, vale más quien sabe más. Cáncer.Semana de transformación en todo lo que realizamos. Deja el drama y no pierdas tiempo enojándote por tonterías. Sea auténtico y es momento de que tu patrimonio crezca. Cuídate de problemas estomacales y no comas en la calle. Cuida tu salud como el gran tesoro que es. Leo.Utiliza la inteligencia en temas laborales. Es momento de que todos se den cuenta de todo lo que puedes lograr en este momento. Ten cuidado y corta contacto con una expareja que te está transmitiendo energía negativa. Virgo.Continua la buena racha por tu cumpleaños, pero deja de sentirte por todo. Este día recibirás la visita de un amigo de otra ciudad, que viene con la intención de poner un negocio. Trata de no ser tan terco, pero recuerda que lo del pasado en el pasado y ningún amor bueno viene de ahí. Punto.Libra.Recuerda sonreír, porque la vida te está sonriendo. Estás en tu mejor época del año, pero ten cuidado. A veces te sientes impotente, porque se plantean situaciones no deseas. Pero descuida, tú tienes la capacidad de cambiar las cosas y poder sobrellevarlo. Viste de rojo, para que la abundancia te encuentre. Si estás planeando un viaje, realízalo, para renovar energías. Escorpión.Suerte en relaciones públicas y políticas, busca hacer negocios en estas reuniones. Trata de acercarte a rubros laborales de mayor tamaño, pero paga tus deudas. No pelees con tu pareja ni con tu familia. Controla los celos y no domines tanto la relación, para que no te dejen por intensa. Punto.Sagitario.Buena suerte se aproxima. El dinero está por llegar a tu vida, pero sigue siendo lo positivo de todo. Es tu camino y recuerda. Que el arte te mueve, sácale provecho. Si tienes problemas con tu pareja, es momento de tener cuidado con la infidelidad. Trata de usar algo de plata para alejar todo lo negativo. Punto.Capricornio. Punto.Semana de construir mucho en cuestiones de trabajo. Si puedes, sal a viajar y busca a tus viejos amigos. Es momento de renovar la energía, no dejes de hacer ejercicio y trata de meditar, para que mantengas a raya los problemas estomacales. Ten cuidado con los vicios, para que los problemas económicos no te alcancen. Punto.Acuario. Eres un soñador, lo tuyo es terrenal y buscar cómo progresar. Si traes planes de salir de viaje, vete. Si traes ganas de invertir en ti, vete. Pero si puedes, trata de disciplinarte. Recuerda que eres un signo deseado. Pero si tienes pareja, no vayas a cometer una tontería y arruines algo por un rato. Recuerda que todos nos equivocamos, y que la vida se vive una vez. Punto.Piscis. Si traes planes de salir de tu trabajo, podría ser un buen día para ello. Pero ten cuidado, pues habrá muchas juntas y muchos roces en el trabajo, trata de cuidarte. Saca todos tus pendientes, para que no tengas problemas económicos en un futuro y no llores por llorar. Todo saldrá en su momento, y es válido aprender de los errores.